Mira, le voy a sacar un video mejor Que le está completamente Sellado Nuevo Ahí se escucha el vidrio Déjame apagar la tele Mira, ahí se mira el líquido Déjame lo abro A ver, agarro Mira, mira Aunque sea que me pierda la sal Mira Te dijo, no nos abras mejor Ya lo abrí Mira, ahí está ¿Pues ahí está, Aire? ¿Pues ahí está, Aire? ¿Pues ahí está? ¿Pues ahí está?